Dale, ja, like Muy buenas gente, que tal, como estáis? Vení de nuevo al canal, me cago en la hostia porque tengo dos volúmenes El de la capturadora y el de... La viene siendo el juego, así que lo voy a bajar Si no quiero dejarme... Quedarme un poquito sordo Volvos a jugar al mapa del DLC, este de mierda Toca todo el rato, me cago en la puta, parece ya Raid de Black Ops 2 Así que bueno, vamos allá, un nuevo capítulo del Road to World Por cierto, me tengo que poner ya a responder vuestros mensajes Porque me siento fatal, es decir, mucha gente no lo responde Pero yo me siento fatal si no respondo los comentarios que me ponéis Yo por lo general, como digo, los respondo todos Y ya llevo como 5 o 6 días sin responderlos Aunque los leo al instante, cuando me mandáis un mensaje Responderlos, nada más parece, los respondo todos de golpe un cierto día Así que cuando acabe de grabar esto, voy a responderlos todos, que tengo tiempo libre Vale, vamos a matar a estas dos setitas y vamos a avanzar un poquito más Vale Por cierto, que más decir, he cambiado el brillo Muchos me decían que cambiara el brillo Y eso he hecho, he cambiado el brillo del juego Espero que se vea mejor, espero que... Me cago en la hostia Espero que se vea mejor Ya que el brillo era una cosa que... Dejaba un poco inquiet... Me dejaba un poco inquieto Y la verdad es que... No inquieto, sino que... Me da igual Pero... En el otro capítulo me dijisteis dos personas que bajara el brillo Y hostia Si lo hice una... Vale, pero si lo hice en dos... Pues ya vamos a hacer más caso, joder Así que bueno, como que no me cuesta nada Y mejorar la calidad del vídeo Es bastante sencillo Bajando el brillo Pues lo voy a hacer, hombre Ya está arrimado, joder ¡Vámonos! Estamos por aquí, por la bandera de alfa Y a ver, es que... Es que no veo a nadie ¡Madre mía! Chusetitas ¡Buah, tío, me mata! ¡Venga! ¡Joder, qué campero, tío! Me cago en la puta Vamos a poner el shotgun por aquí Y vamos a ir por ahí La verdad es que... ¡Madre mía, Peter! No eres tú Estás un poco calmado Sí Empezamos a morir por el Black Gamer este de mierda La verdad es que sí Estoy un poco calmado No sé por qué Vengo de... De jugar un poquito al lolete ¿Eh? Quien no sepa qué es el lol Bueno, es un juego Bastante guapo Que a mí me gusta Así un poco... Roll y tal No tiene nada que ver con el Carlos Tío, algunos... Pues conoceréis el juego Lo habréis escuchado Pero probablemente no os guste Bueno, acabo de venir de jugar ahí Y he ganado dos partidas La verdad es que ganar... Cuando ganas te sientes bastante, bastante bien Por eso quizás estoy un poquito más relajado Y la partida tampoco me está saliendo tan, tan mal Uf, qué miedo ¿Vale? ¿Vale? Puta madre Dos kills así Bastante easy Bueno, tío Venga, hala Nos hemos matado Joder, colega, tío Qué puta suerte Habilidad Lo que sea Vale, a ver Vamos a ir por aquí Madre, tío Venga El megabukake Puta mierda de juego Joder Algún día me iré a extremo Perdona El día que me iré a extremo Estaré muy loco de la cabeza Porque iré a extremo Es decir Venga, Peter Enfádate un poquito ¿Por qué no? Sinceramente nunca me iré a extremo Joder, tío Ya me he enfado en normales Madre mía Hijo de la gran puta, tío Venga, sí Tú, tú Putos inclinados Puto mamón Joder, tío Verás Verás Voy a silenciar El pesado este En por culo a todos Venga, va Vamos a seguir un poco Por aquí A las tengo Del puto nuevo calo Ya puede ser La mega revolución Porque Porque me cago en la puta, tío ¿Cómo me ha matado este? Madre mía, tío ¿Qué dices? Me meto un puto quick Venga, vete a tomar por culo Colega Estamos encontrando A la pedra enfadada Cago en la puta No lo creo Vale No podía ser verdad eso ¿Vale? No lo creo No, 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 no ¿Vale? ¿Lol? Con 620 y bajas Con accesorios de fuego Madre mía Siempre se me olvida gente Y es que nunca hago Madre mía, tú Madre mía Venga Nunca hago lo que Los putos desafíos de la casa Y te va a sacarme el oro Parezco retrasado mental Y no me acuerdo ahora A los que tenía que hacer Madre mía Soy un tonto, pollas La verdad es que este Rock to gole es más Venga, vamos a jugar un poquito Al Ghost in Life Con la caseta Porque lo que se hace En objetivos Nunca me acuerdo de hacerlos Pero este tío Va a morir Toma ya Tenemos a nuestro doggy Llamado Alfredo ¿Se llama Alfredo? A ver Alfredo Hombre, claro que se llama Alfredo Joder Madre mía Es que quien no sepa Que se llama Alfredo Es que no juega a este juego Se llama Alfredo el doggy Madre mía A ver Vamos 14-7 No está nada mal Madre mía tío Puta prueba de lanzamiento Me he quedado empanado tío Me cago en la puta Madre mía Imagina lo que juega este juego Me he quedado en plan ¿Qué cojones es esto? Me voy a tener otra vez más Sacó a Alfredo Alfredo Vas a salir en poca En poco Venga van Redu Redu Ulala Redu Alardu Vale Vamos a ir por aquí Joder Tío Venga Black gamer Black gamer Sí Gamer negro Va Me voy a callar Me voy a callar Luego diréis Uf ¿Cómo ha saltado eso? Me voy a callar Porque luego Luego ahí siempre está el típico comentario Que Criticando un poco Y no es plan hombre No es plan de escuchar comentarios Negativos en mi canal A mi canal A pasarlo bien Este tío no lo está pasando bien Ese tío no entra en mi canal Ni de coña Lo ve por mi canal Un pavo así Y lo bloqueo Sofactus Como este pavo de mierda Me cago en la puta Me cago en la puta Black gamer de mierda Me cago en la puta O la reaper O la reaper Alfredo Te invoco para que mates Al campero ese De Black gamer 59 de mierda Vamos Alfredo Venga va Vamos Alfredo Semana que viene Si todo va bien Lo haré con mi cara Este Este rock to gold Ojalá lo pueda hacer con mi cara Me acaban de salvar toda la vida Madre mía Alfredo Vamos Mátalo Me mata el Alfredo Cago en la puta Tío Me matan a Alfredo Venga tío Matan a mi Venga tío Otra vez que me matan How to joder Una partida En 3 minutos Cago en la puta Tío Ya me estoy jodiendo La puta partida Que queda media partida Aún más Bueno Flepo tío Su cuerpo se está moviendo Vale Vale a ver Aquí hay un campero Madre tío Si Masoca tío Digo aquí hay un campero No lo había visto Pero lo prevenía Nada Por gilipollas Muero Madre mía tío Madre mía tío Madre mía tío Madre mía En serio Espera Es que no me lo puedo creer En serio estás ahí tío Madre Madre mía Toma Gilipollas Me jode Nada No me joden Realmente que me hayan matado Ahora mismo Joder tío Es que que puta mierda Joder En serio tío Que puta mierda De juego tío Y de mapa Y de DLC Y de todo De todo en sí Estoy muerto Joder Que puta mierda Ya es que paso de gritar Tío Es No cunde Vaya puntería de mierda Tengo Pero este tío No Por favor Estar aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? Y sin hitmarker Acaba de hacer un hitmarker ¿De qué? ¿De qué coño he hecho un hitmarker? He escuchado un hitmarker Estoy loco tío He hecho un hitmarker Va Joder Tío Esto está la polla Este juego Es que no grito más Porque vamos Porque paso de dejarme la voz Los últimos días de curso Tío No paro de morir Hostia Pasa Se han vuelto pros ahora tío Venga Una polla Voy a salir Muriendo No Este pavo está muerto Venga Jilipollas Después de morir Cuatro veces seguidas No He escuchado un perro Este no me ha matado Vale a ver Voy a parar de De enfadarme Porque Porque sí Porque Madre mía Madre mía tío Madre mía Madre mía tío Madre mía Dios Golpetazo a la mesa Le acabo de pegar Pobre mesa No tiene la culpa la mesa No Tiene la culpa los camperos tío Ah Pongo los nervios Cuando me pongo los nervios tío Le pongo un golpe a la mesa Y es como si Si desaparecieran estos problemas tío Durante un segundo Luego Quizás vuelvo a estar Así un poco nervioso y tal Pero Realmente Hay que pasárselo bien Puta mesa La clave Estoy muerto A ver Lo veáis Como lo veáis Gente A ver A ver A ver A ver Madre mía Madre mía El lío El lío de Montepinar Chaval Madre mía Madre mía Otro lío Joder Nah Eso ya Eso ya no Eso ya no Madre tío Es que esto ya es conexión Venga Una polla tío Ya es que paso de cabrearme Puta mierda de capítulo Puta mierda de rap to gold Puta mierda de todo Vaya joder Mi puntería también Sagradita Sagradita Agüita de coco Como diría Vicens Agüita Veréis ¿Por qué coño agüita de coco? Porque sí Y ¿Por qué no agüita de Cabo mila? Porque agüita de coco Es sagrado Ya está No hay más A ver Esta arma En este mapa Tío Es una puta mierda Tío Es que Es que Joder A ver Tomamos esto ya Vale A ver Está atrás Este tío Tiene que morir Por favor Venga Dejarme una puta Baja ya Toma Pesado Bien que había empezado Tío Y con lo mal Que ha acabado Pero bueno Otro capítulo Por cierto Se encantó Es increíble Como coño Se encantó El anterior capítulo Aunque a mí me gusta Que os encanten Estos vídeos Y si habéis llegado Hasta aquí Puedes poner la palabra Armario De cajón Porque sí Puedes poner la palabra Armario de cajón En los comentarios Si habéis llegado hasta aquí Y yo sabré Más o menos Si os miráis Los capítulos enteros O si entráis al vídeo Os aburrís Y os vais Así que Armario de cajón Y perfecto Vamos a seguir por aquí Vale A ver Vamos a matarle A este también Vamos a matarle O sea Nos sacamos a Alfredo Y ahora morimos Pero Alfredo 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 Puto Alfredo Tío Madre mía Sacáis a Alfredo Para que muera Vale Dios Que empanada Dios Que empanada Madre mía Ni lo había visto Madre mía Que ciego soy Armario de cajón Es la clave Vamos Armario de cajón Madre mía Y diréis Armario de cajón ¿Por qué coño Tenemos que poner Armario de cajón? Porque a ver Es un armario Pero luego Tendrá un cajón El armario No Pues es un armario De cajón Vale va Bueno Dejarme en paz No Tampoco hace falta Cebaros conmigo mucho Porque acabo de morir Me cago en la hostia Vale 3026 Con dos capturas Este pavo muere No Me lo quitan Y diréis No te lo han quitado Porque no nos da ni una bala Puede que ser Puede Sí Realmente sí Pero bueno Si digo me lo han quitado Queda más Me lo han quitado Joder tío Madre mía ¿Cuántas veces he muerto? Por favor Joder tío Ya está hasta la polla De este juego Vaya puta mierda Es puta mierda Esto que es la polla tío Ya Hostia Venga No te apoyas Te va la conexión Va fina Venga Gelipollas Por ser guarro Pillas tú Buah tío Ahí había la puta triple La puta fit de 5 La puta apoteósica Racha Buah Este pavo también La de balas que ha fallado 33-30 No voy a perder esta partida Ni de coña Siempre gano Siempre hay que estar arriba Por lo cual No hay que perder La bandera de Charlie Perdemos alfa Me da igual Este pavo Madre mía Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Joder tío Me quedo atascado ¿Cago en la hostia? A ver Vamos a hacer la del guarrete La del Call of the Ghost La de la mierda Madre mía Es que Es que puta mierda Me he cansado De este juego Hombre Me he cansado Cansé de este juego Rápido No pasa nada La cuestión Es que este pavo ha muerto Diez bajas del rescate Wee 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 Vamos Rápido Vamos Rápido Tu ponerse a por los objetivos Wee wee Es que que puta mierda Tío ya Hasta la polla estoy ya Tío Me cago en la puta Y casi se me cae el mando Que asco de gente Tío Es que tío Es que vaya puta mierda Bien Ha acabado Ha acabado Vamos Puta mierda de juego Por fin Una semana más A tomar por culo La agonía De este mierda de juego He de decir Por cierto Este juego Lo juego una vez por semana Un Una ¿Cómo se diría? Un modo por Una partida más bien dicho Por semana Es decir Para que os aclaréis A lo mejor en Las diez últimas semanas He jugado diez partidas al Ghost Y diréis ¿Por qué tío? Si es que a mí me encanta el Ghost Pues a mí no A mí no me gusta el Ghost A vosotros puede que sí Pero a mí no Este verano Que ya estamos casi casi en verano Yo no he acabado las clases Como dije en el vídeo de ayer Si este verano Veo que os gusta mucho El Rato Gold Y lo seguís Quizás haga Dos capítulos por semana Ya que si no No lo voy a acabar Antes del Call of Duty Advanced Warfare Que probablemente haga otro Rato Gold Pero bueno Todo eso está por ver Simplemente Si os gustan estos capítulos Seguir dando like Y comentar Armarios de cajón Si habéis llegado hasta aquí Así que nada más Aquí me despido Un saludo a todos Jugando como Conexión Arriba a la derecha Por quien se pierda Bueno Como digo Aquí me despido Espero que hayáis disfrutado Recordad que si le dais like O una pequeña suscripción A mi canal Me ayudáis muchísimo Y os lo agradecería muchísimo También Un saludo Y nos vemos Chao